Y nuevamente, la Internacional Aguaduce Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Música Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Música Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Música Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas ¡Suscríbete!